En esta nueva edición de nuestro clip informativo de martes 28 de marzo, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Sean todos bienvenidos. En la margen derecha del río Guatapurí, sector 9 de marzo de Valledupar, fue asesinado de un impacto con arma de fuego a la altura de la cabeza, un hombre conocido como el Indio. La víctima, también conocida como el finquero, fue hallado la mañana de este martes. Al parecer, antes de ser asesinado, fue arrodillado por su homicida. Se conoció también que era vendedor de leña en el sector. A la cárcel fue enviado Edu y Martínez Pérez, de 41 años, por el delito de violencia intrafamiliar, tras agredir con un cuchillo a su excompañera sentimental e hija de 21 años en el conjunto cerrado Altos de la Popa, en Valledupar. La Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y vínculo mediante indagatoria al senador José Alfredo Génico Zuleta por los presuntos delitos de cohecho por dar u ofrecer, en calidad de autor y prevaricato por omisión, en calidad de determinador. Importantes inversiones para el municipio de Becerril se realizaron en el año anterior. Así lo dio a conocer el alcalde Raúl Machado en la rendición de cuentas Vigencia 2022. Nosotros estamos logrando más del 90% del sistema de agua potable, más del 90% de alcantarillado. Entonces yo pienso que con otra inversión que vamos a hacer, vamos a dejar el 100% y la optimización de estos servicios. Nosotros entregamos ya en el 2022 528 viviendas que encontramos en eclusión y que las salvamos y va a siniestrar este proyecto. Nosotros somos municipio de Becerril y el primer proyecto que nos aprobaron a nosotros, que gestionamos fue de 541 soluciones fotovoltaicas para el resguardo de soporta y empezamos con nuestros indígenas yupa. El gobierno del Cesar le construirá a la comuna 5 un centro de comercio. Luna Vallenata, que estará ubicada en el barrio La Nevada, llega a solucionar las dificultades que en materia de espacio público y comercio tiene la comuna más grande de la capital del Cesar. Dos hombres armados en motocicletas robaron en horas de la mañana de hoy en el Banco Agrario, en el municipio de El Copay, Cesar. Los delincuentes, quienes se transportaban a bordo de motocicletas, intimidaron a los empleados de la única entidad bancaria de dicha población y se llevaron dinero de las taquillas. Se desconoce el monto del dinero hurtado. Este jueves 30 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en el Auditorio Consuelo Araujo Noguera, el gobierno lo hacemos mejor. Rendirá cuentas de la vigencia 2022. En la vía Aguas Clara, Ocaña y Aguachica, Cesar perdió la vida Raúl Antonio Cerna Guerrero, de 51 años, tras ser arrollado por un camión. El Ejército Nacional rechazó el actuar de una mujer vallenata que se viralizó en redes sociales al denigrar a un miembro de la Policía Nacional, presentándose como la esposa de un coronel del Ejército. Asimismo, confirmaron que Magna Fernández Gaviria no tiene vínculo marital hace más de siete años con un oficial de la institución. El cantante Alex Manga asegura que no tiene fraude de energía en una finca de su propiedad, ubicada en el Departamento del Atlántico. La rindera Álvaro Bogadilla y al señor Julio Cabarcas, ellos están haciendo uso del sistema de piscicultura que tengo en mi propiedad, de lo cual apenas están comenzando.